Wey, ahí vienen unos zombies, ¿seguro que vas a estar bien? Sí, wey, tranquilo, en realidad no es nada, soy más duro que una nuez. Pero si tú eras una nuez idiota, ¿cómo que vas a ser más fuerte que eso? Tranqui, bro, chécate esto, ¿ya ves? No me hace ningún rejuño. ¿En serio? Porque a mí me parece que te están comiendo todo, literalmente. Tranqui, bro, en serio, no es nada, no es nada. Bueno, si tú lo dices, debe ser cierto. Wey, no mames, ayúdame, ayúdame, ya me están matando. Ya estoy haciendo todo lo que puedo, wey, no mames. Neta, me van a matar, wey, ayúdame. Wey, no mames, ayúdame, están matando, wey, 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 ayúdame, ayúdame. Finche, girasol, no puedes hacer nada, wey, te va a morir. Nuez, no. Hola, wey, ¿qué tal? ¿Cómo andas? No mames, ¿no es? ¿No que estabas muerto? Sí, pero ya no soy nuez, renací como una papa. Pero son básicamente lo mismo, idiota, ¿cómo es que...? Bueno, no importa. Mira, wey, nos llegó una carta. No mames, cabrón, ¿quién escribe casa con K? No sé, wey, pero se hizo de noche mágicamente. ¿Qué chingados? Mira, wey, girasol consiguió un amigo. Perfecto, ahora tenemos a dos mongolitos bailando. Wey, mira un chiquito. Está re lindo, wey. Wey, creo que se lo van a matar. No, chiquito. Wey, ¿recuerdas a chiquito? Pues sí, wey, acaba de morir hace cinco minutos. Pues resulta que tiene familia y otro hermano. O sea, y otro chiquito. A ver, aquí tenemos a chiquito dos. Este es el gordo y este es el flaco. Pero... Y también está este, wey. Y ahora, ¿quién es este, wey? Pues no sé, es la primera vez que lo veo. Wey, se le está acercando a las chiquitos family. Tranquilo, ellos son re fuertes, no los van a matar nunca. No, chiquitos family. Wey, ese no es tu primo. ¿Cuál primo? ¿De qué hablas? El wey que está ahí, mira. ¿Qué mierda es eso? Pues no sé, es que se parece a ti, este... ¿Qué? Opa, ¿eres tú? Así es, hijo. He vuelto por ti. Sabía que volverías, pero un cigarro no te tarda 46 años. Wey, si te das cuenta que te van uno. No importa, lo importante es que ya estoy aquí. Papá, cuidado, mira esa cosa. ¡FILO! Tranquilo, hijo, nada puede con... Papá, no. Mira al otro imbécil. ¿Por qué? Hola, chicos. No mames, viene el retrasado. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Pues aquí bien, aunque mi padre murió. Tranquilo, hijo, nada puede con... Ay, no, ya se va a poner sentimental. Chicos, ¿qué es esa wea? Chiquito, ¿eres tú? ¿A quién llamas chiquito, imbécil de mierda? A la verga, pinche chiquiviejo. Ya, espero que te mate un zombi, pe. Los zombis me la... Tamareon, ¿quién está fumando? No sé, wey, pero vente más acá, aquí no llega. Wey, ¿quién es ese el que acaba de aparecer? Soy una lámpara. Wow, es una lámpara, wey, no mames. Sí, es igual de útil que un peine para calvos. Vamos, yo puedo hacer más que eso, como iluminar y... Ya ves, wey, no sirves, neta. Lamparín, cuidado. Este, no creo que ese wey suponga un problema, porque... ¡Lamparín, no! Mira, bro, estamos en el techo. A la verga, sí, bro. Espera, ¿quién es ella? Es coltapulta, nada nuevo. Wey, creo que me enamoré. No mames, wey, es una lechuga, o bueno, una col. Eso no importa. No, espera, lechuga, cuidado. No. No, wey, neta, ya deja de gritar por cada planta que muere. Pero me pone triste, wey. No, olvídate de eso, porque ahora nos encargaremos de un problema mucho mayor. No mames, wey, ¿qué es eso? Es un pinche robot gigante que no estás viendo. ¿Cómo se supone que nos vamos a enfrentar a un robot, wey? Somos planta. Neta, no sé, wey, pero lo vamos a lograr, lo sé. ¿Sí o no, chicos? Claro, sí podemos. Esto es por todos los que murieron, por todos mis amigos. ¿Ya ves, wey? Sí, sí, hagámoslo. Vamos, chicos, matenlo. IMPOSIKE ¡LOS LA VEAMOS! ¡Claro que sí, bro! Ganamos. Wey, que día tan hermoso, no, todo chevere, todo tranqui. Claro que sí, bro, desde que derrotamos al robot, todo ha estado normal. ¿Espera, ves ese punto blanco, no? Yo no veo nada, wey, cual... Wey, no mames. ¡Estamos en HD! Sí, güey, no mames, es un sueño hecho realidad Sí, también estamos en el Antiguo Egipto Güey, ¿por qué se te mueve el ojo? Yo tampoco lo sé, pero no importa Güey, esa no es... ¡Lechuga! Güey, soy un acol y soy vato ¿Qué? Bro, mira que me encontré por aquí ¿A quién, güey? Mira, él es mi causa, el acalorado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo soy papá, ¿y tú? Güey, ¿por qué no me respondes? Güey, está literalmente congelado, ¿cómo quieres que te responda? Pues no sé, güey, pero mira, te presento a mi comba Hola, ¿qué tal? Soy Boomerang Hola, güey, qué suerte el tuyo si habla Oigan, Giles, este... Este güey se me está acercando ¡Lechuga! Tranquilo, yo te venga Güey, mira, encontré a tu hermano No creo, güey Espera ¿Hermano? Así es, mano, hace tiempo que no nos vemos, ¿no? ¿Cómo estás, bro? Sí, pero no te veo desde que mamá nos abandonó Espera, ¿te abandonó? Porque a mí no, yo sigo con mamá todavía ¿Qué? Nada, no importa Chicos, yo también tengo un hermano A ver ¿Qué clase de criatura de Chernobyl es esa? Güey, mira Güey, ¿tú de nuevo? Güey, ahora tenemos que matarlo Sí, por eso traje a mi compa de John Mira Mira, 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 mira ¡Ya! ¡No! ¡John, te vengaré! ¡Sí! Acalorado Siempre te recordaremos como un héroe No mames, de nuevo Güey, ¿ahora dónde supone que estamos? No sé, voy a preguntar ¿Quiénes son ustedes, porrasterros? Dígame, bolsado color llanta Disculpen a mi compañero Pero... ¿Quiénes son ustedes? Soy papa y también ser muy pirata Yo ser... Loro, Garfio, Barba Negra No seas pendejo, güey ¿Cómo vas a decir eso? Güey, ¿por qué aquí también hay zombies? No se preocupen por eso Este... Mi compañero es muy fuerte Y nos puede defender lo que sea Miren Sí, muy fuerte y todo Pero nos puede defender de ese güey ¡Oh, zombies! Pelarme Güey Tu amigo acaba de morir Se lo merecía Pero eran amigos Lo que pasa es que el vato se robó a mi novia hace un año ¿Y cómo fue, güey? Fue algo así No te quiero interrumpir, pero se acercan más zombies Para eso está mi otro amigo, el Boca Chica A pendejo, ¿te crees? Bueno, güey, a matalos Chicote Dos mil años más tarde Como que tardo demasiado, ¿no? No mames Ese güey de nuevo No hay problema, el Boca Chica lo mata ahorita Güey, no le hizo nada Eh, mira, tu primo Güey, por lo menos acá no eres una aberración de la humanidad ¿Qué me dijiste, pelotudito? Ya, güey, pinta de llenarse en el cristal Espera, esto es el pasado Güey, van a matar a tu primo Largo, lloro, trolls Muere, sí ¿Y qué me dijiste? ¿Qué? Gracias por ver el video.